Soy el único que mientras estaba viendo la película y veía una escena de entrenamiento de Adonis o de Iván o había una pelea y tú ves a esos super tíos mazao luchando, entrenándose pero tú mientras estabas comiéndote unas palomitas o unas patatas pensando ¿Por qué no podré estar como ellos? Pero seguías, seguías comiendo y no parabas y decías Es que esto está muy bueno Después de mucho esperar, por fin estamos aquí para comentar Rocky 4 Critos, perdón, que son de partidas que me confundo Bueno, esta es la secuela a Crit 1 Una película que muchísima gente nos sorprendió que después de 7 películas de Rocky hubiesen hecho una película genial Y todo el mundo, muchísima gente fan de Rocky está esperando esta secuela y yo me incluyo entre ellas Bésicamente Adonis Creed ya es el campeón Es el campeón de los pesos pesados, ha ganado todos pero el hijo de Iván Drago, persona que mató al padre de Apolo Creed persona que mató al padre de Adonis Creed, Apolo Creed Su hijo retará a Adonis Creed para procomarse ganador Y es aquí donde esa sinopsis ya empezará la película La película es... a mí me ha gustado bastante Pienso que sí, otras películas de Rocky son mejor que esta película Incluso la Crit original creo que le gana por poquillo Pero para mí, Crit 2 la he disfrutado muchísimo Bueno, empecemos con las cosas que a mí me han gustado y lo que me parecen mejor Y ahí entran los protagonistas Adonis, Rocky, Iván, Víctor, Tessa Thompson Son protagonistas impresionantes Tanto Adonis como Rocky Ver sus escenas entrenando eran algo sensacionales Cada puño, cada entrenamiento, todo se sentía súper bien y súper genial También me encantaron tanto Iván como Víctor Drago Sus escenas juntos, su escena de pelea Y esto es una cosa que la película lleva perfectamente Si quieres que tú en este momento apoyes a los Dragos, lo vas a apoyar Que en este momento quieres que apoyes al Crit, a Crit lo vas a apoyar Porque vemos tanto lo que puede... Tanto como puede ser ganar o perder para los Dragos Como puede ser ganar o perder para Crit y Rocky Y es que... Creo que hay más veces la que apoya valor a los Dragos Que al propio Crit ¿Por qué? Porque vemos que para los Dragos no es una simple derrota Es bajar su autoestima, sentirse inferiores Que la gente de su propio país, que sea Rusia entero Lo trate de forma distinta Ya que para ellos es mucho Y Van Dragon me pareció... Tanto Rocky Los dos están mayores, pero son impresionantes Más de una vez, muchísimas veces Esperad, por favor Daros un puño, esperaros un poquillo Pero no hubo y al fin y al cabo creo que incluso agradezco Porque a lo mejor una pelea entre los dos Tan mayores no hubiese quedado mejor Después, Víctor Drago Que un actor haga tan buen papel Solo teniendo tres frases En toda la película Eso ya es muy digno y muy bueno de saber ¿Por qué? Porque como he dicho Tiene tres, cuatro frases en la película Y todas de ellas son en ruso Pero claro, todo con eso Su escena de pelea Como todo era algo impresionante Y Adonis Creed y Rocky son el dúo perfecto Se gana la película ellos Y Tessa Thompson Me pasa lo mismo con la primera Hace de novia de Rocky Pero es verdad Que aquí tiene más influimiento Porque le pide matrimonio Tienen al hijo y tal Después, fuera de esos cinco personajes Lo demás Tanto a la madre de Adonis Como además Tampoco influyen mucho Para mí El final ¿Quién gana entre los dos? No va a hacer spoiler Entonces ya sabrás quién gana Pero el final De saber quién gana Y después Ver a Rocky Yendo a ver a su hijo Y a su nieto Me pareció algo extremadamente Genial Más de una de las líneas Se te va a saltar Porque es algo muy emotivo Ver como Rocky Deseando ir a ver a su hijo Y a su nieto Por fin lo hace Gracias a que Adonis Le ha ayudado gracias carando Esta batalla También el final De Rocky De Creed Yendo a ver A la tumba de su padre Contándole todo Después de no haber ido Visitar su tumba Nunca Es algo extremadamente Genial Una cosa de 10 Pero claro Ya que no todo es bueno Hay bastantes cosas Que no me han Terminado de convencer Y es que La película Cuando lleva un tiempecito Después Del principio Hasta que tiene La primera lucha De Creed Mira verá La película para mí Se basa en 4 o 3 puntillos Son El principio Un poquillo lento La pelea La primera pelea De Adonis Y Víctor Está genial Después Otra época Aburridilla El entrenamiento De Adonis Y Víctor Que es sensacional Y ya la pelea Pero es verdad Que esos dos puntillos Son La película Pasó un poco más lenta Y un poco más Aburrilla De lo que suele ser Ya nada Pero vamos Son 20 minutos 15 minutos Pero además Las escenas de entrenamiento De verdad Que es verdad Que mucha gente Incluso yo me meto En ese saco De personas que dicen La película es muy parecida A Rocky 4 Es igual que Rocky 4 Pero tiene su encanto Ya que tenemos Kratos La primera pelea De Adonis Y de Iván Y de Víctor Gana Víctor Como Rocky 4 La pelea De Apollo Creed Y de Iván Gana Iván Escena de entrenamiento De Rocky Y de Iván En Creed 2 Escena de entrenamiento De Adonis Y de Víctor Lucha final De Rocky Y de Adonis Y de Víctor De Rocky 4 Rocky Y Iván Son básicamente Iguales Lo que pasa Que es verdad Que Rocky 4 Me gusta un poco más Por lo mítica Que es Y es Extremamente Espectacular Después como he dicho La cena de entrenamiento Suena un punto genial Y como he dicho El único problema Que le puedo ver a la película Es que Muchas veces De estar lenta Y aburrida En algunos momentos Pero pasa de estar Aburrida Y lenta A pasar De unas escenas de lucha Sensacionales Es otra cosa Muy buena de la película Las escenas de lucha Son Ay Gloria pura Después Que es otra cosa Que no me sentí muy bien Es la pedida de mano Que le da Adonis A A A A Tessa Thompson Quizá no soy tan fan De ese pedido de mano Hubiese quedado un poco más emotivo No sé Pero no me quejo Después Que tenga una hija Si me gusta El nombre no me disgusta Que se haga sorda Tampoco me va a quejar Pero claro Fuera de eso La película Tenemos unos protagonistas Sensacionales De verdad que un sigo Enamorado De Iván Y de Víctor Drago Me encantó Que la película Haga que tú los quieras apoyar Porque vemos lo que han sufrido Lo que pueden llegar a sufrir Y lo que sufrirán Adonis y Rocky Están sensacionales Para mí esos cuatro protagonistas son Hacen un papel Y es una historia genial Las escenas de lucha Son tremendamente Impecables Impresionantes Y una película Muy entretenida Que es verdad Que te aburrirá Y será un poco lenta En algunos momentos Pero tranquilo Que se te pasa bastante rápido Pero en el momento Que se coge el tranquillo De la pelea Entrenamiento y todo Hazme caso Que la vas a disfrutar De forma Porque es que los protagonistas Y todo es Gloria pura Por eso Mi calificación final Para Creed 2 La leyenda de Rocky Es un 8.3 Pero bueno La nota que hoy te lo he dicho Como si me puedes dejar Aquí abajo la creación Que te ha parecido De importante que me digas Tu película favorita De toda la saga de Rocky Recuerda Dale like al vídeo Suscríbete Y activa la campanita Para que te diga Y no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo A cuidarse vales This here is all about My wife My kids The life That I live